San Mauricio y compañeros, soldados y mártires, septiembre 22 Mauricio era un militar de élite romano que procedía de la ciudad egipcia de Tebas. De aquella provincia romana era la legión tebana, de la que era el legatus, legado, el cargo más alto. El nombre de Mauricio sugiere que era de tes oscura, posiblemente moro. A través de San Euquero, obispo de Lyon, Francia, del siglo V, nos ha llegado una extensa narración del martillo que sufrieron tanto Mauricio como el resto de los soldados de la legión tebana. El emperador Maximiano Herculeo ordenó a los actuales Alpes suizos combatir contra los vagaudos, que eran revolucionarios del bajo imperio. Pero Mauricio, como sabía que éstos en la Galia eran mayoritariamente cristianos, se negó a pasarlos a cuchillo. Maximiano entonces ordenó castigar a la legión, que podía ser de entre 3.000 a 6.000 hombres, matando a un buen número de ellos. Por segunda vez, les ordenó atacar y la legión se negó. Así que esta vez el emperador mandó ejecutarlos a todos, incluidos a San Mauricio y sus subordinados San Exuperio y San Candido, a quienes nombra el martiriólogo. Víctor, que era un veterano, llegó en el momento en que acababa de suceder este episodio, y al conocer lo que había ocurrido, manifestó que también habría querido morir como los heroicos soldados de la legión tebana. Enfurecido, Maximiano dio orden de que también fuera ejecutado. Algunos historiadores cuestionan si se produjo este castigo y es mando a la legión por su desobediencia, ya que no era una práctica habitual en el siglo III, o bien se llevó a cabo una condena porque los de la legión tebana no querían adorar a los dioses paganos. En cualquier caso, queda corroborado que hubo una gran matanza entre la legión tebana en Agaunum en el año 287. El antiguo lugar que ocupaba Agaunum hoy es la abadía de San Mauricio, en el cantón de Valais, Suiza. Patronazgo. San Mauricio es patrono de armeros, sastres, tintoreros y soldados de infantería, abogado contra los calambres y la gota. También es patrón de la ciudad de Caracas, del reino de Borgoña, de Saboya, del Piamonte y de Cerdaña. Ha sido patrono de los reyes de la dinastía Merovingia, Lombarda y Carolingia, de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, de las tropas alpinas y sigue siéndolo de la Guardia Suiza. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a los santos mártires, Mauricio, Exuperio, Víctor, Candido y otros soldados de la legión tebana, la valentía de aceptar la muerte por el nombre de Cristo. Concede también tu fuerza a nuestra debilidad para que, a ejemplo de aquellos que no dudaron en morir por ti, nosotros salvamos también ser fuertes, confesando tu nombre con nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. San Mauricio y compañeros, rueguen por nosotros.